hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de mi primer juego en unity en 3d amigos pues como quedamos en el vídeo anterior bueno pues vamos a comenzar vamos a continuar con nuestro curso vamos a ir agregando cositas un poquito más interesantes desde algo fácil hasta algo ya un poquito más complejo bueno me agarraron aquí abriendo lo que es el unity me dice aquí que hay una actualización del unity editor bueno en este caso pues no no quiero no quiero ahorita descargarla si es que le voy a dar clic cerrar para que no se me complique absolutamente nada pero ya que termine este proyecto y vaya a empezar uno nuevo bueno pues ahí entonces si busco las actualizaciones bueno eso sólo como comentario ahora vamos a abrir abrir perdón nuestro player controller de hecho ya no recuerdo dónde es que anoté los elementos pero bueno no importa si los eliminé no hay ningún problema qué es lo que vamos a hacer el día de hoy bueno lo que vamos a hacer el día de hoy es aprender a crear un prefab porque por qué porque vamos a aprender a crear un prefab bueno porque el día de hoy vamos a comenzar con la parte fácil de nuestros nuestros elementos extras por decirlo de una manera ya tenemos un juego funcional sí pero no es un juego funcional pues digamos que el mejor juego del mundo verdad no no lo es entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es crear o iniciar con las pirámides de obstáculos cómo vamos a crear nuestras pirámides de obstáculos bueno para poderlas crear las pirámides de obstáculos lo primero que necesitamos es crear un prefab lo que tenemos aquí que son obstáculos vamos a seleccionar este game game object en pit y lo vamos a eliminar así tal cual como está lo vamos a eliminar para dejar vacío de obstáculos nuestro juego perfecto hasta ahí no hay ningún problema ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos hacia nuestra librería course library y vamos a buscar la carpeta obstáculos ok esta carpeta de obstáculos perfecto aquí nosotros vamos a tener muchísimos obstáculos tenemos un barril ok de hecho si si se dan cuenta ahí abrimos el barril y se alcanza a ver tenemos un barril no me interesa tenerlo ahí yo lo puedo arrastrar y lo puedo colocar dentro de mí este dentro de mi escena para poder empezar a crear ese barril como obstáculo de hecho ya aquí en la jerarquía me aparece me aparece barril 2 no perfecto bueno tenemos barriles tenemos lo que son cajas tenemos lo que son barreras tenemos conos tenemos este que es ahí como un no sé que sea como un carrete no de alambre grande o no lo sé tenemos piedras etcétera y bueno pues los barriles o sea nosotros tenemos varios elementos para poder crear nuestros nuestros obstáculos nuestras pirámides de obstáculos que es lo que queremos crear entonces vamos a seleccionar alguno yo por ejemplo voy a seleccionar pues lo básico que es la caja pero ustedes pueden seleccionar lo que ustedes quieran no bueno ahora para que yo pueda crear lo que es una pirámide de obstáculos bueno tengo que agregarle primero que nada elementos digamos componentes no componentes para que esto pueda crearse una pirámide porque bueno vamos a agregar por ejemplo de otras dos cajas voy a colocar una aquí y voy a colocar otra caja la voy a colocar en medio de ellas y después con ayuda de el generador voy a intentar crear ahí como una pequeña pirámide no en esta parte sería un poquito más abajo ahora qué pasa si yo doy clic en play vamos a dar clic en play bueno ahí está nuestro juego y ahí nuestras cajas digamos que ya están funcionando como tal si yo me acerco a las cajas ok van a poder observar ahí que bueno pues ni siquiera las puedo mover las cajas están inmóviles digamos eso porque las cajas están agregadas ahí como un elemento tienen una física digamos estática ok no sé si sea el término correcto para decirlo pero digamos que no puedo tener una interacción realista con las cajas no por ejemplo ahí se dieron cuenta yo me acerqué a las cajas y lo que pasó es que mi camioneta bueno pues chocó de una manera miren chocó de una manera bastante rara o sea es decir si yo impacto con ellas pues la camioneta como que no hace nada no obviamente de una manera realista una caja pesa menos que una camioneta y pues obviamente tendría el mínimo que moverse que fue lo que hicimos en el vídeo anterior no bueno para esto vamos a tener que crear un prefab un prefab va a ser un elemento que nosotros vamos a crear y este elemento nos va a funcionar para que no tengamos que andar agregando lo que son componentes a cada elemento por ejemplo aquí tengo tres cajas no vamos a centrarnos en esta que es la primera caja que agregue si yo lo que quisiera hacer es agregarle un componente bueno voy aquí a agregar componente y luego busco el rigid rigid body ok le doy rigid body y luego le agrego una masa por ejemplo le agregamos una masa de 10 no lo sé y luego vamos al otro agregar componente rigid body masa de 10 perfecto ahora ya los tres tienen un cuerpo rígido damos clic en play ok ahora vean aquí incluso como se alcanza a notar vamos a quitar el play como antes de que yo de play en mi juego bueno pues tenemos un pequeño espacio tenemos un pequeño espacio entre esta caja de arriba y las dos cajas de abajo ok se alcanza a notar ahí un pequeñito espacio y en el momento en el que yo doy clic en play la caja que tenemos arriba baja ok bueno pues ahí ya estamos empezando a crear nuestro nuestros obstáculos qué pasa si yo ahora me acerco con la caja y voy hacia ellas bueno pues ahora sí las muevo no ahora sí salen volando nuestras cajas porque porque ahora ya tienen el componente rigid body pero si se dan cuenta lo que pasa aquí es que yo para crear una pirámide imagínense que tengo aquí esta pirámide pero quiero crear una pirámide más grande quiero crear una pirámide que tenga no sé se me ocurre cinco o seis objetos bueno pues tendría que agregar otra caja otro barril o lo que ustedes quieran y después venir a esta caja agregar componente rigid body le agrego la masa de 10 etcétera bueno pues esto se arregla con un prefab vamos a ir eliminando las cajas que nosotros tenemos aquí y lo único que voy a hacer es agregar nuevamente una caja me voy a quedar con esta y esta caja que se llama crate 01 le voy a agregar el add component rigid body y le voy a agregar la masa de 10 bueno ya tengo ahí una caja que tiene la masa vamos a comprobar que si tiene esa masa me acerco con la camioneta y en efecto pues si tiene una masa y una física se va moviendo la cajita no perfecto no hay ningún problema hasta ahí ahora como creo el prefab bueno para poder crear el prefab de esto voy a dirigirme ojo hacia el proyecto aquí a la carpetita de proyecto voy a cerrar todo lo que tenga abierto que pues no me no me interese abrir ahorita incluso esto y aquí en assets voy a dar clic derecho create folder y voy a crear una carpeta que se llame prefabs ok prefabs va a ser un elemento prefabricado por eso se conoce como prefabs ok bueno en este momento ya que yo tengo mi nombre llamado prefab lo que vamos a hacer es agarrar nuestro create y lo vamos a arrastrar hacia prefabs ok nos va a aparecer esta pequeña ventanita que nos dice create prefab ok automáticamente unity detecta que nosotros creamos nuestra carpeta prefabs y está detectando que estamos agregando un elemento a esa carpeta bueno que dice aquí te gustaría crear un nuevo y original prefab o una variante de este prefab no bueno pues lo que vamos a decirles que quiero que esto que yo estoy agregando va a ser un prefab original vamos a dar clic en prefab original incluso dense cuenta como aquí me aparece ya creado como un prefab aquí en la parte de arriba dice prefab hace ok vean la diferencia de cuando yo voy aquí obstáculos voy a create me aparece prefab hace sí perfecto pero en este caso ya lo tengo dentro de la carpeta de prefabs unity ya detecta este como un prefab ok bueno perfecto ahora qué es lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer bueno tal vez no me no me explique bien ahí déjense los explico nuevamente si yo voy aquí a create dense cuenta como ya no tiene aquí el rigid body y yo voy aquí al otro prefab y aquí ya me aparece el rigid body o sea hice yo y cree a partir de un prefab que ya existía otro prefab con unas modificaciones espero que haya quedado un poquito más claro ahora si yo agarro esta caja y la eliminó ahora lo único que tengo que hacer es ir agregando más cajas no por ejemplo agrego una caja aquí perfecto si yo necesito otra caja la arrastro de la carpeta prefabs y la pongo ahí va o sea ya todo eso va a ir siendo digamos dependiendo de lo que nosotros necesitamos colocamos otra caja ahí y ya todas estas cajas que yo estoy agarrando de aquí bueno simple y sencillamente van a tener ya su rigid body y su masa que yo les asigné si yo doy clic en play esperamos un poquito que cargue voy a agarrar las dos cajas y las dos cajas ya tienen ahí un pequeño una pequeña física no perfecto bueno pues ya tenemos creado nuestro prefab ya en el próximo vídeo lo único que nos restaría hacer sería crear nuestras pequeñas este nuestras pequeñas pirámides de objetos para que nosotros podamos tener un juego un poquito más difícil pero bueno eso lo haremos en el próximo vídeo por ahora amigos espero que este vídeo les haya gustado ya saben gracias a todos por dejar sus likes gracias a todos por compartir gracias a todos por estar aquí en el vídeo por suscribirse si tienen dudas debajo en los comentarios o a las redes sociales es todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima bye